¿Sabes cuál es la relación entre la neuroplasticidad sináptica y la hipertensión arterial? La neuroplasticidad sináptica es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizar los patrones de comunicación entre las neuronas. El sistema nervioso simpático es la parte del sistema nervioso que regula entre otros sistemas al cardiovascular y, por ende, a la presión arterial. Diversos estudios han mostrado que la actividad del sistema nervioso simpático, incluida su neuroplasticidad sináptica, se altera en modelos animales y en personas con hipertensión arterial. Un modelo experimental de la plasticidad sináptica del sistema nervioso simpático es la potenciación de largo plazo. Esta propiedad neuronal, que se induce con una breve y repetitiva activación, robustece la regulación vasomotora que resulta en una vasoconstricción. Tratando de describir cómo se expresa la potenciación de largo plazo en un modelo de ratas que desarrollan hipertensión, el grupo del Dr. Miguel Ángel Morales Mendoza, del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, confirmó en el modelo de ratas hipertensas que una vez instalada la hipertensión, la potenciación de largo plazo deja de expresarse, lo que puede considerarse como una respuesta del organismo para reducir el tono vasomotor y la vasoconstricción que caracterizan a esta patología. Asimismo, descubrieron que las ratas hipertensas en etapas previas a la expresión de la hipertensión sí expresan la potenciación de largo plazo. Es decir, encontraron que en la actividad del sistema nervioso simpático, incluida su plasticidad sináptica, aumenta antes de la instalación de la hipertensión. Estos hallazgos los llevaron a proponer que la aparición temprana de potenciación de largo plazo en el sistema nervioso simpático pudiera servir como prueba para predecir la aparición de la hipertensión. Actualmente, el Dr. Miguel Ángel Morales y sus colaboradores están estudiando si estos cambios tempranos en la transmisión y la plasticidad del sistema nervioso simpático ocurren también en la instalación del síndrome metabólico. Gracias por ver el video.